No quiero que le pase nada a mi casa Porque si le pasa algo y no se donde vamos a ir Lo ocurrido en la zona dejó mucho pánico y susto entre los vivientes Quienes temían que el fuego Tenía todo lo que es robore se prendió en fuego Y eso me duele mucho así que Presta atención ¿Qué está pasando? El fuego está consumiendo Casas que están quemando Familias que están llorando Niños que se están pejefermando Animales que en el fuego se están quemando Y el gobierno no hace nada Piensa que con Sinterna Lo va a apagar el fuego Nah Solamente Dios lo puede hacer Así que ponte a orar que algún día a ti te va a pasar Y vas a necesitar Personas que dejaron su hogar Que vivieron años ahí Date un fuego lo venga a dejarlojar Ponte a pensar Toma conciencia Ey Yo vengo a tocarte la puerta de tu corazón Pa' que tome conciencia Pa' que tomes y te des pues la razón Que se hiciera si tuvieras tú ahí En la quemazón Veo niños que se enferman Que se ahogan por el humo Animales que están tostados en el suelo Animales que por correr y ayudar a sus hijos Se quemaron y se quedaron ahí Me duele ver como sufren pues mi tierra Mira Mira lo que hicieron con nuestra reserva Dos años que estábamos todo para preservar esto aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.